DJ JB Solo por ti la vida me es amada El día en que me faltes me arrancaré la vida Porque mi pensamiento lleno de este cariño Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas estuviste como un niño Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Ángel de luz, de aromas y de nieve Manchó tus labios con flores de ambrosía Tus pupilas como antiguas arrojas En oriente será el largo día Dentro tu pecho guardas conciertos de notas Perfumes, venados, de flores de amor Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Anima esas flores con versos de amor Que distintos los dos Todos, tu vida empiezan Y yo voy ya Por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir tengo pereza Sin embargo Cuel busca la tibieza El sol, la planta El sol, la planta Que enflora arancina Persigo con afán Tu compañía Para que des calor a mi tibieza Para que des Persigo con afán Tu compañía Para que des calor a mi tibieza Para que des Acuérdate de mí Acuérdate de mí En tus horas sombrías En tus horas de dicha Acuérdate de mí Mi nombre será el bálsamo En tu melancolía Mi voz será el mensaje De lo que pienso en ti Y el recuerdo sublime De lo que pienso en ti Por lejos que te encuentres Llévame en tu memoria Haz cuenta que mi sombra Camina junto a ti Yo seguiré tus pasos Así calladamente Por lo que hayas Acuérdate de mí Por lo que hayas Acuérdate de mí Cuando tú te hayas ido Envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mis dolor a solas Evocaré ese hirio De las azules horas Cuando tú te hayas ido Envolverán las sombras Y en la penumbra vaca De una pequeña alcoba Donde una tibia enorme Me acariciabas toda Te buscarán Mis brazos Te desharán mi boca Y aspiraré en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma Que no puede anclar en puertos Ando buscando refugios En retratos y en espejos En cartas aponilladas Y en perfumanos recuerdos Por más que estiré las manos Nunca te alcanzo lucero Pulo de amargos adioses Es mi vaso predilento Yo que bebo atrás los largos Mi voz y ma de recuerdo Y me enviago en lejanía Para acariciar mi sueño Y me enviago en lejanía Para acariciar mi sueño Tierra hermosa de mis sueños Donde vi la luz primera Donde ardió la inmensa hoguera De mi ardiente ferecí De tus plácidas comarcas De tus fuentes y boscales De tus vividos paisantes No me olvido para mí De tus vividos paisantes No me olvido para mí ¡Dice! ¡Oy se mueve! Tierra hermosa de mis ansias De mis gozos y placeres El pensil de las mujeres Más hermoso se hay en ti Por la gracia de tus hijos Por tus valles Por tus montes Por tus amplios horizontes Te recuerdo maravill Por tus amplios horizontes Te recuerdo maravill ¡Oy! ¡Oy! DJ JB Con tus ríos Los espejos De tus cármenes Mis sueños Que retratan A lagüeños El espléndido turquí De tu cielo En esas tardes En que el sol Es una vida Mientras abres A suspira En tus rondas Maravill Me Gozee 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 Gracias.